Esta noche va a pasar que va a ser noche de folclore homenajeando a los grandes como Alcuchileguizamón, Atahualpa Yupanqui, Raúl Carnota con una formación en guitarra Ignacio Del Agnes, en Slauta Traversa Cristian Lamónica y en percusión Buki Maida y yo en voz y en algunas canciones Ukelele, Karina Tomasi Karina, bueno, ¿hace cuánto cantabas? ¿Cómo fue tu trayectoria? Hace bastante que canto, pero profesionalmente hace unos 10 años más o menos, vivo acá en General Rodríguez, pero estudié en el Conservatorio de Mercedes y me recibí allá, soy profe de música, profe de canto popular y bueno, empecé haciendo shows por aquellos lados, con unas amigas y demás y después formé mi grupo y estuvimos trabajando y seguimos trabajando bastante en Capital y es la primera vez que voy a tocar acá, viviendo acá hace un montón de años, así que estoy muy contenta ¿Cómo se dio esta primera vez acá? ¿Con quién pudiste hablar? Se dio porque, bueno, soy amiga de Gabriela Battistini, guitarrista y hermosa persona y ella me comentó el programa de Puertas Abiertas del Consejo Deliberante y me contactó con Carlos Paz, que es el Presidente del Consejo y bueno, tuvimos una charla y me dio la fecha y me dijo cómo puede ser que no hayas tocado nunca en Rodríguez, así que bienvenida ¿Y por qué crees que te pasó eso, que nunca tocaste en Rodríguez? Mirá, fue un poco porque ya te digo, yo estudié en Mercedes, que son 50 kilómetros de acá y pasaba mucho tiempo, muchas horas en el conservatorio y bueno, como que durante el día mi vida pasaba mucho tiempo allá y todos los contactos con los músicos y demás se dio allá si bien acá estuve en contacto con músicos y bueno, hace bastantes años estuvimos con, bueno, con Carlos Beck, con Miguel Becerra, con Kike Guirado, ya lejos de hace tiempo haciendo covers, pero creo que no llegamos a tocar acá tampoco, no me acuerdo muy bien y después se dio que bueno, yo me fui a estudiar allá, viviendo acá era medio complicado porque bueno, tenía una carga horaria muy grande, muy extensa y entonces no se dio, pero bueno, acá estamos ¿Y cómo va a ser el repertorio más o menos? El repertorio van a ver canciones del Kuchis, Leguizamón, algún bailecito del Kuchis van a ver canciones de Raúl Carnota, de Atahualpa Yupanqui y alguna canción de Spinetta también porque bueno, no está dentro del folclore, pero sí es medio raro, así que lo vamos a meter igual así que estamos muy contentos, estoy muy contenta